Bueno, nos encontramos en Central Las Roces, definitivamente a mí me encanta mercar en Central Las Roces porque encontramos de todo un poco. Johan, bienvenido. ¿Cómo es, John Jairo? ¿Cómo estás? Todo muy bien, hermano. Lo veo empacando, haciendo cosas. ¿Qué le podemos decir a la gente? No, nada, pues como siempre, John Jairo, invitando a nuestra distinguida Gletela, que puedan venir a acercarse por acá, a nuestro depósito, donde encontramos todo para la gananza familiar, a granos, a barrotes, productos de aseo para los hogares, para tiendas. Entonces, pues la invitación como siempre. Bueno, hablemos un poco de todos estos productos que tenemos aquí. Ustedes manejan de todo, aceite gourmet, manejan corona, también manejan toda la galletería Ducales, en la galletería también Noel. Expliquemos un poco los precios que manejan. Claro que sí, John Jairo, pues como siempre le reitero, aquí en nuestro depósito puede encontrar pues gran variedad de productos, como lo son los productos de Noel, productos de lo que es el aceite de leo soya, productos de gourmet, cantidad, variedad de productos pues para la gananza familiar. En este momento contamos con esta promoción del Milo, pues contamos con un vasito pues muy bonito. Y así, gran variedad. Y también productos de aseo, vemos allá también Listerine, Colgate, productos muy interesantes, ¿no? Sí, los productos de aseo personal, como son los desorantes Gilela, crema de dientes. Entonces, encontramos hasta lo que es productos de droguería, pastillas. Entonces, como pueden ver, pues encontramos absolutamente todo para los hogares, ¿no? Para finalizar, ¿dónde tiene que venir la gente para ir a la central de Roces y hablemos de los horarios? Nosotros estamos ubicados en la carrera tercera, número 928, Barrio El Empedrado, dirección Patoja, dos cuadras más abajo del colegio Ulloa. Los horarios que manejamos es de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 12 y de 2 a 6 de la tarde. El día sábado estamos de 8 a 1 de la tarde, Johan. ¿Se ahorra más en central de Roces? Sí, claro, bastante. Nuestros clientes yo creo que por eso siempre nos eligen, porque se dan cuenta que en central de Roces se genera un gran ahorro. ¿Es mejor mercar cada semana o mejor mercar cada mes por arrobas y guardar más aceite? Yo lo veo con más aceite, yo lo veo con más arroz. Expliquémonos en el teléfono. Por lo general, la gente que lleva en mayor cantidad, creo que ahorra un poco más, porque en mayor cantidad menor el precio de las cosas. Eso es lo más importante, al comprar más arroz, al comprar más aceite, al comprar más azúcar, ustedes tienen precios de mayoristas. Precios de mayoristas, John Jairo, sí. Lo que son los arroces, el azúcar, aceite, todo lo pueden encontrar a precios de mayoristas. Bueno, gracias por estar con nosotros y ¿qué le podemos decir a la gente para que venga a central de Roces? No, pues a nuestra distinguida clientela que pueda acercarse por acá a nuestro depósito para siempre tener el placer de atenderlos y que puedan generar esa economía que hoy más que todo se necesita en nuestros hogares, John Jairo. Buenos días, no, venimos acá a la central de Roces porque son buenos precios y son buenos productos. ¿Cuáles son los productos que más consume? Más que todo los productos del hogar, de aseo, los granos son buenos. ¿Salen más económicos? ¿Qué opinas de la atención de central de Roces? Sí, muy bueno, sí, los precios son buenos también. Muy buenas tardes. Díaz, aquí vengo porque hay variedad de marcas, marcas reconocidas y los precios son excelentes. Hay un buen ahorro en el mercado. ¿Y qué tal la atención? Excelente, muy buena, cómoda. Aquí me estoy mirando el partido de Colombia mientras que me entregan en el mercado. O sea que definitivamente quien se está dando a Roces sí ahorra bastante. Claro, vale la pena.